Una vez ya habéis comprendido nosotros el tema de lo que son las desigualdades, obviamente donde se tomaban en cuenta diferentes variables, o una sola variable, no importa, pero el detalle es que nosotros no correspondíamos de repente a un valor fijo. Ahora, una inequación es una desigualdad, pero en la cual obviamente se toma como referencia a uno o más variables, a las cuales se les va a denominar incógnitas. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. ¿Está bien? Entonces, seguiremos, profesor, ¿qué cosa viene a ser una inequación? Entonces, decimos, una inequación es una desigualdad de dos expresiones, de dos expresiones matemáticas. De dos expresiones matemáticas donde existe al menos una variable llamada incógnita. Así es, una variable llamada incógnita. Muy bien, entonces, eso es con respecto a lo que viene a ser una inequación, ¿no? Por ejemplo, x más uno mayor que x cuadrado menos dos, por ejemplo, ¿no? Esta data de dos se debe de ser una inequación. O podría ser, por ejemplo, y a la cuarta menos y al cubo más ocho mayor o igual que cero, por ejemplo. Este también es una inequación, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, también puede ser x sobre x más uno mayor o igual que, por ejemplo, dos, ¿no? O un medio, vamos a ponerle al final. Así, o, por ejemplo, puede ser x por y más y cuadrado y esto menor o igual que y menos x, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos ejemplos que tú estás viendo acá, que te estoy dando, son ejemplos de inequaciones, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a trabajar ahora. Y, bueno, para hablar de ello, vamos a hablar también de la solución. ¿Qué cosa es la solución en una inequación? La solución en una inequación simplemente es el número, es la cantidad que se puede reemplazar en una inequación y que satisface la desigualdad. ¿Vale? Entonces, es la cantidad, es la cantidad, o sea, es el número que, que al reemplazar, que al reemplazarlo, que al reemplazarlo en incógnita, satisface, satisface, satisface la desigualdad. Caso contrario, entonces, no se llamaría solución, pues, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos que ver acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, esto es con respecto a lo que estamos hablando, de la inequación, ¿no? Su elemento tendría que ser la solución. Claro que sí. Bueno, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dada la inequación x a la cuarta menos 7x menor que 15 sobre 2x más 1. Determine la cantidad de soluciones enteras no negativas que las satisfacen. Muy bien, entonces, vamos a ver cuáles son las cantidades de soluciones enteras no negativas que van a satisfacer esta inequación que están viendo. A ver, en primer lugar, si me dicen soluciones enteras no negativas, o sea, quiere decir que no deben pertenecer al conjunto los números negativos, deben ser de cero para adelante, pues, ¿no? Porque de cero para atrás son los números negativos. Ahora, como dicen no negativas, obviamente el cero también estaría incluyendo. Cero, quiere decir que el valor de x en esa inequación tendría que ser mayor o igual que cero. Claro, pero obviamente entero nada más. Ah, ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que x va a tomar, bueno, va a tomar cualquiera de las opciones que vamos a dar, ¿no? Vamos a pertenecer a este conjunto que podría ser cero, uno, dos, tres, cuatro, y así su lesión. Bueno, profe, ¿cuántos queda hasta el infinito? No, lo que pasa es que no sabemos exactamente cuántos son, y ahorita lo que vamos a hacer es probar. ¿Ya? Vamos a probar entonces cuántos podrían ser. Eh, probamos en la inequación, y diremos, profesor, por ejemplo, yo voy a hacer para... para x igual a cero, ¿ya? Entonces, si yo pruebo para x igual a cero, acá sería cero a la cuarta menos siete por cero, y esto dice que es menor que quince sobre dos por cero más uno. ¿Vale? Entonces, determinando ello, vamos a ver que acá es cero. Menor que quince sobre uno, quince. O sea, quince es mayor que cero. Y eso es correcto, ¿no? O sea, quiere decir que, efectivamente, esto de acá, si cumple. Ahora veamos para... para x igual a uno. Ya, profesor, para x igual a uno sería, eh, reemplazando todo uno, ¿no? Sería uno a la cuarta menos siete por uno, y este es menor que dos... no, quince, pero quince sobre dos por uno más uno, ¿no? Porque x igual a uno. Ya, entonces, profesor, ¿cuánto sería eso? A ver, acá sería menos seis. Claro, menos seis sería. Claro, porque sería uno a la cuarta uno, siete por uno, siete. Uno menos siete, menos seis. Y este es menor que quince sobre... dos por uno, dos, más uno, tres. Quince, tres, tres, cinco. Ah, ya, entonces, menos seis es menor que cinco. Y eso es correcto, pues, o sea, quiere decir que para x igual a uno también cumple. No hay ningún problema. Ahora veamos para... x igual a dos. Profes. Ya, si yo lo reemplazo acá, profe, para x igual a dos, sería entonces... de dos a la cuarta menos siete por dos. Menos siete por dos. Y esto dice que es menor que quince sobre dos por dos más uno, ¿no? Porque estamos reemplazando para x igual a dos. Entonces, profesor, ¿cuánto sería acá? A ver, vamos a ver. Acá tenemos dos a la cuarta, dieciséis. Acá siete por dos, catorce. Entonces, sería dieciséis menos catorce es dos. Menor que... Acá sería quince sobre dos y dos son cuatro, más uno, cinco. Quince, tres, cinco, tres. Dos es menor que tres. Correctísimo. Muy bien. Entonces, sí, ya está cumpliendo con tres valores, ¿no? Con tres valores no negativos. Ahora veamos cómo... para x igual a tres. Basta que uno de ellos no cumpla, entonces ya la expresión, obviamente, queda ahí nada más, ¿no? Profesor, para x igual a tres, acá sería tres a la cuarta. Menos siete por tres. ¿Sí? Menor que... Arriba quince. Sobre... Dos por tres más uno. Dos por tres más uno. Entonces, acá tendríamos... 81 menos 21, 60. Menor que... Quince sobre... Ata es siete. Quince séptimos. Obviamente, quince séptimos nunca va a ser mayor que 60. ¿Por qué, profesor? Porque este es dos comitantos, ¿no? Dos comitantos, o sea, dos. Mayor que 60, obviamente, nunca, ¿no? Entonces, con tres sería incorrecto. Ya vimos nosotros, entonces, que las soluciones son solamente para cero, uno y dos. Esas son las soluciones. O sea, obviamente, la cantidad de soluciones enteras no negativas sería cero, uno y dos. O sea, tres sería la cantidad de soluciones, o sea, tres sería la cantidad de soluciones enteras no negativas, ¿no? Uno, dos y tres. Claro. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Continuando con el concepto de lo que viene a ser el tema de ecuaciones, veámonos ahora lo que es el conjunto solución. ¿Qué viene a ser el conjunto solución? Simplemente, diremos, el conjunto solución es el conjunto de todos los valores o de todas las soluciones presentes, presentes en la ecuación. Entonces, vamos a ver nosotros que el conjunto solución vendría a ser el conjunto formado por todas las soluciones presentes en una ecuación. A eso le vamos a llamar conjunto solución. Por ejemplo, veamos. Si yo tengo la siguiente ecuación, x más 2 mayor o igual que 3, entonces esto pasa a rezar, x es mayor o igual que 1. Pequínico ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Entonces, el conjunto solución, obviamente, son los valores que tomaría x, que serían mayores o iguales que 1. O sea, mejor dicho, de 1 hacia el más infinito. Claro. Cerra de 1 y hacia 4. Por supuesto. Entonces, más o menos estamos mirándonos cuenta que el conjunto solución correspondería a eso. Correspondería a un valor, obviamente, que corresponde a la solución del problema. Bueno, mejor dicho, al conjunto de valores que están como solución de este problema. De 1 al más infinito puede ser 1, porque 1 es mayor o igual que 1. Puede ser 2 también, ¿no? Porque está en este intervalo. De 2 es mayor o igual que 1, 3, 4, 5, 1,000, 1,000, etcétera, etcétera. Todos esos valores, pero que sean de 1 hacia el más infinito. Así es. Tal y como lo puedes observar. Fácil y sencillo. Usa el siguiente ejemplo a continuación, en el cual nos dice. Al resolver la siguiente inequación, a x más 2 mayor que 2x más d, se obtuvo como conjunto solución al conjunto de los números reales. Determine los valores de a por b. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Como estamos observando ya nosotros. Ojo, ojo. Aquí, mira, observa. a x más 2 mayor que 2x más d. O sea, tiene que cumplirse eso para todos los reales, nos dice. A ver, vamos a discutir eso entonces, ¿ya? Ahora, si tenemos nosotros que a x más 2 es mayor que 2x más d. Esto está mandando al otro lado y esto pasa a restar. Entonces, sería a x menos 2x es mayor que d menos 2. ¿Te das cuenta? Acá me actualizo el valor de x y digo x por a menos 2. Debe de ser mayor que d menos 2. Entonces, quiere decir que este número que estás viendo acá va a pasar a dividir. Pero para que se cumpla eso, tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Imagínate. Si el valor de esto acá es positivo, pasa a dividir, entonces quiere decir que la relación se mantiene. Entonces, digamos, x sería mayor que d menos 2 sobre a menos 2. Ya, pero eso ocurriría siempre y cuando decimos si a menos 2 es mayor. Es mayor que 0. Claro, no puede ser igual a 0, pues, lo que lo menos. Entonces, eso quiere decir que a sería mayor que 2. O sea, eso está ocurrido cuando a es mayor que 2. Entonces, si esto acá se cumple que x sería mayor que esta cantidad. Entonces, quiere decir que el conjunto solución sería, ¿quién? Sí, profesor. Ah, ya, sería desde b menos 2 a menos 2 abierto hasta el más infinito. Claro, porque sería mayor, ¿no? Ah, muy chan, profesor. Pero, obviamente, esto no cumple con lo que nos dice que su conjunto solución son todos los reales. Ah, muy chan. Entonces, vamos a suponer ahora que a menos 2 es negativo. O sea, que a es menor que 2. Entonces, si es así, a la hora de pasar a dividir, se va a invertir. Sería a menor que b menos 2 sobre a menos 2. Ya que en este segundo caso, ya que en este segundo caso, se cumple que a menos 2 es menor que 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con él? Entonces, como es menor que 0, al pasar a dividir, ya sabes que la prueba va a cumplir. Entonces, el conjunto solución, en este caso, sería desde menos infinito hasta este valor. de menos 2 sobre a menos 2. Bueno, es menos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya, o sea, era desde aquí hasta el más infinito y el otro ya. Desde menos infinito hasta aquí. Abierto. Ah, ya. Pero, obviamente, esto no cumple con los reales. O sea, en ningún todo de los dos casos se está cumpliendo. Ni cuando a es mayor que 0, ni cuando a menos 2 es menor que 0. Entonces, lo menos infinito es que cumple cuando sea igual a 0. Entonces, diríamos, profesor, si a menos 2 es igual a 0, entonces ahí debe cumplir. Entonces, diríamos nosotros, si se cumple ello, a va a ser igual a 2. Por favor, profesor. Entonces, lo reemplazamos más o menos aquí. Diremos, profesor, si a vale 2, sería 2 menos 2, 0 por x, 0. O sea, sería 0 mayor que 10, profesor, que b menos 2. Pasa al otro lado. Entonces, diríamos que, profesor, añadiremos b es menor que 2. Pero a mí me está diciendo, determina los valores para a por b. Si b es menor que 2 y a vale 2, entonces al multiplicar a por b, sería cuestión de multiplicar 2 por 2, ¿no? 4. Ah, ya, acá le quiere decir que a por b es menor que 4. Entonces, lógicamente, el conjunto solución va a ser igual a, desde el menos infinito hasta el 4 abierto. Desde el menos infinito hasta el 4 abierto. Así es. Así de fácil y sencillo como todos. Muy bien. Entonces, este sería el conjunto solución, o sea, mejor dicho, los valores que tomaría a b, ¿no? Sería el de menos infinito hasta el 4. Esto solamente es para a b por cero. Claro que sí. Fácil como todos. Muy bien. Veamos ahora lo que le vienen a ser los puntos críticos. El estudio de los puntos críticos sirve para poder demostrar, para que podamos saber nosotros, cuáles son los valores en los cuales la variable hace que todo el polinomio o toda la función sea positiva o sea negativa. Entonces, por eso te volví a recortar, nosotros necesitamos eso, obviamente, y para ello vamos a aplicar los famosos puntos críticos. O sea, en la recta numérica, tú mirarás, por ejemplo, la recta numérica, por acaso. Entonces, tú recordarás que acá se colocaban los puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, menos a, que es el punto de la recta numérica, ¿no? Entonces, más o menos los puntos críticos eran los valores que, como yo, lo interceptaban, obviamente, a los valores que podría tomar este acá, ¿no? Claro, tomando en cuenta que ahora, este de acá, esta es la parte que es negativo menos, luego positivo y luego negativo. Claro, tomando en cuenta que estos son los puntos críticos y veamos nosotros qué forma tiene, de repente, la función en la cual se adquiere determinar el intervalo. Si de repente, de la función, aquí se adquiere la parte positiva, entonces sería el intervalo de menos a hasta menos. Si puede ser negativo, obviamente tendría que ser desde el menos infinito hasta menos a y tendría que ser más infinito. Así es como tendríamos que trabajar cada vez que tengamos nosotros los llamados puntos críticos. Así de fácil y sencillo. Veamos el siguiente ejemplo, el cual nos dice, determina los valores para los cuales el polinomio sea positivo. Tenemos el polinomio px igual a 2x más 1. Entonces, este polinomio px igual a 2x más 1, yo quiero saber entonces para qué valores, dice, ¿no? Para los cuales el polinomio sea positivo. Ya, entonces, ¿cómo sería en esa casa? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Nosotros, en primer lugar, vamos a igualar esto de acá a 0. Para ser otro lado, va a salir, x igual a menos 1. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que para los valores de menos 1 y 1, el x representa un punto crítico. Y tiene solamente un punto crítico, nada más. Le damos, profesor, al pasar a menos 1. Y hasta más infinito y hasta más infinito. Ya está. Perfecto. Ahora, tomando en cuenta el punto crítico, que sería menos 1 medio. Bueno, simplemente vamos a observar cómo sería esto, ¿no, profesor? Claro, comenzamos por acá. Y llevamos a para acá. Así es, un solo punto crítico. El de acá sería negativo, porque no es menos a lo que estamos, menos 1 medio. Y de aquí para adelante serían los valores positivos de la función. Pero como nos dicen, el término de los cuales el polinomio sea positivo, o sea, estamos viendo como esto. Para los valores positivos. Ah, bien. Entonces, ¿cómo sería el profesor? Ya, este, los valores para los cuales serían positivos serían el intervalo que va desde menos 1 medio. Obviamente, para que se cumpla eso, ¿no? Eso sí, por supuesto. Aliar perfectamente. Si, entonces, el de menos 1 medio, hasta el más infinito. Así es. Así es. Perfecto, entonces, este sería el cual nos están pidiendo, ¿no? Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Veamos el siguiente programita. Nos dice, determina los valores para los cuales el polinomio sea positivo. Tenemos el polinomio P de X igual a X al cuadrado menos 3 de X menos 4. Bueno, entonces vamos a ver eso de ahí, ¿no? En primer lugar, lo que primero tenemos que hacer es determinar los puntos críticos. Entonces, iremos progresar X al cuadrado menos 3 de X menos 4 igual a 0. Para determinar los puntos críticos, ¿no? Entonces, vamos a hacer por aspa siempre la factorización de X por X al cuadrado. Acá sería 4 por 1. Obviamente, este es menos y este es más. ¿Por qué, profe? Porque al multiplicar en aspa, se tiene que ver el descenso, ¿no? Por eso. Ya está, profe. Perfecto. Ya, una vez que ya tenemos eso, entonces iremos, no, ahí en los normales, vamos a decir que X menos 4 por X más 1 es igual a 0 de torres. Y con eso ya tengo los puntos críticos. Sería X menos 4 igual a 0 y también X más 1 igual a 0. O sea, los puntos críticos van a ser 4 y menos 1. ¿Está bien? Entonces, profesor, así sería, ¿no? 4 y menos 1. Ya, perfecto, profe. Ahora, como tenemos acá nosotros la recta numérica, por acá más infinito y por acá el menos infinito. Los puntos críticos serían menos 1 y acá 4. Y procedemos, obviamente, a cogerlo de esta manera. Sería así de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Claro, pues, estaría más, menos y más en las regiones. Aquí lo que se están viendo es la parte positiva, ¿no? O sea, dice, determinar para qué valores el polinúmero sea positivo. O sea, serían estos valores de acá. Este valor y este más de acá. Ah, sí, no, profesor. Entonces, para esos valores, el polinúmero, obviamente, se hace positivo. O sea, que entonces, ¿desde dónde a dónde, por eso? Sería de menos infinito hasta menos 1, unido con el de 4 al más infinito. Entonces, este es el conjunto de solución en el cual, obviamente, el polinomio sería positivo, ¿no? Si fuera negativo, se cogería de 1 a 4. Así de fácil y sencillo como todos.